Música Hola que tal hermanas y pues ahorita estamos en otro municipio de aquí, esto es Atotónico el Alto en la zona de Agavera que dijeron, soy tu dueña no, soy yo Pamela Chu y vinimos aquí aquí si es de adeveras no como allá, donde grabaron la novela, aquí si es de adeveras donde se produce el agave, donde se produce el tequila el tequila y que más tú mi hijo se elabora la miel de agave que más y el tequila que es lo que o sea que más queremos en México estamos ricos en mucha cultura en muchas cosas que tenemos aquí y aquí en Atotónico a Atotónico el Alto en la zona de Agavera fíjense que una de las cosas que son más peligrosas de aquí de este lugar donde estoy ahorita es que salen las víboras y te esas son víboras de las más venenosas y ninguna jota de todo el país ni de México ni de Estados Unidos es más venenosa que las víboras que salen de repente aquí y te meten tu mordida y de aquí que llegas hasta San Juan de los Lagos ya mamaste la mera verdad ya mamaste y ya te llevó la verga pero una de las cosas fíjense como en la vida todo la naturaleza es tan sabia como hay hombres que tienen la verga bien grande y otras que la tienen bien chiquita también aquí pasa lo mismo hay unos nopalitos en el otro video les presenté una nopalera bien grande y aquí hay unos nopalitos bien chiquitos miren si tú eres un hombre de esos que tienen la verga bien chiquilla no te creas el importante miquito no eres lo más grande que puede haber en el mundo y en cualquier momento en cuanto una mujer descubra que hay unos nopales más grandes te va a mandar a la verga o sea es como todo en la vida pero para ampliarnos más información sobre esta zona agavera de aquí de Atotonilco en Alto viene nuestro amigo Fernando una vez más para ampliarnos la información y vamos a ir caminando así para allá por favor porque aquí ya está Fernando y siguen las hormigas que me picó uno en un huevo y todavía me duele hasta el culo y todo Fernando ¿cómo estás? muchas gracias por todo nos lo hemos pasado muy bien en estos videos donde hemos estado estamos conociendo todos estos municipios de de aquí de los altos de Jalisco estamos precisamente en Atotonilco el Alto si te fijas qué bonitos campos de agaves hay aquí aquí es donde crecen ahora sí que las plantas de agave más cotizadas por todos los tequileros porque aquí como está la tierra roja y por la altura que estamos a dos mil metros sobre el nivel del mar le da una particularidad única a estos agaves le da más azúcares y eso quiere decir que da mejor calidad los tequilas ¿cuánto tiempo tiene este ¿cuánto tiempo tiene? creo que la cámara se va a ir para allá así por un surco por allá por ese ¿cuánto tiempo tienen estos agaves? ¿cuánto tiempo se llevan para que se fermenten bien estos agaves? estas plantas aproximadamente tienen alrededor de tres a cuatro años las que estábamos ahorita caminando al otro lado tienen aproximadamente de seis a siete esos ya casi están listos para la jima la jima consiste es de que un jimador con una pala que se llama coa le va cortando todas las espinas todas las hojas hasta que queda como una piña y esa piña es la que se cocina y después de cocinarse ya con todo el proceso de destilación es que se obtiene el tequila ¿cuánto tiempo? ay aquí estoy viendo algo extraño ¿esto qué es? bueno esos son los hijuelos siempre nacen de las raíces si te fijas cada planta tiene hijuelos y esos a veces cuando ya tienen un tamaño considerable se extraen y se vuelven a plantar oye Fernando este una persona o sea por ejemplo si yo soy de esas personas rateras ¿puedo venir a robar aquí? o sea uno de estos uno usa algún agave de estos pues bueno yo creo que si te llevas uno chiquito y lo vas a cuidar no hay ningún problema pero ya que si quieres venir a atracar pues como que no ¿verdad? yo creo que el problema si es si te vienes con una troca y te la llevas llena de piñas ahí si habría problema porque ahorita por el precio del kilo del agave pues si es un buen dinero que la cámara se vaya así que se mire todo así e irnos caminando no pero yo creo que de regreso ¿verdad que es así de regreso así para que se mire todo así bien bonito y como quiera las imágenes que estamos viendo a través del dron de tus cámaras de tu dron porque él nos prestó Fernando nos prestó su dron para hacer estas tomas porque fue un pedo venir hasta acá y traernos el dron y todo ese rollo este muestran muestran lo hermoso que es este lugar Fernando ¿qué nos puedes describir de estas imágenes? pues bueno desde el aire siempre hay otra perspectiva la verdad que estos paisajes son únicos en el mundo porque en ningún lugar encuentras estos campos de agave con este color intenso de azul con el rojo son paisajes alucinantes que no encuentras en ninguna parte del mundo y está muy cerca muy accesible ese lugar está a menos de una hora de Guadalajara a menos de una hora de León y a menos de una hora de Aguascalientes para que se den una idea de dónde estamos ok Fernando sabemos que vamos a regresar a dónde vamos a regresar ahorita bueno ahorita vamos a concluir la ruta de las coquitas y el mejor lugar para hacerlo y el que tradicionalmente se hace es en el restaurante El Bramido es un lugar muy tradicional de aquí de Los Altos donde toda la bueno tú ya te pusiste porque te echaste como una rejita de coquitas tú sola yo ya ando hasta el culo ahorita porque dije yo no puedo ir a Los Altos de Jalisco y no puedo visitar la zona agavera sin antes probar el tequila o sea jamás en la vida jamás en la vida voy yo a hacer como tiene a no ponerme peda es imperdonable no venir y no disfrutar del mejor tequila del mundo hemos visitado a ver que hemos visitado para la gente que ha seguido estos videos a través de mi canal de Pamela Chup pues bueno el día de hoy estuvimos en San Juan de los Lagos temprano luego fuimos a Zapotlanejo al distrito de Moda después fuimos a Piedra Herrada a tomarnos la primer coquita estuvimos en San José de Gracia estamos recorriendo ahorita los paisajes agaveros de Atotonilco el Alto fuimos a La Soledad y ahorita vamos a ir a comer a Lobramido y a pasarnos un rato bien a gusto ok bueno pues él es Fernando ¿cómo te llamas? Fernando ¿qué? Fernando González y si necesitan más información sobre la región sobre los Altos de Jalisco los esperamos en Altos Focus nos pueden encontrar en cualquier red social Altos Focus yo quiero pedir a lo mejor no es el lugar Fernando pero yo quiero pedirle a la gente sigamos caminando quiero pedirle a la gente por favor que ya no se estén robando el material de ellos tampoco o sea ellos se chingan hacen sus tomas del dron como lo de la Catrina dime ¿qué fue lo que pasó? para que el público más o menos entienda lo que yo vengo peleando desde hace varias semanas sobre mi contenido no pues comprendemos mucho tu molestia Pamela porque también nosotros sufrimos en menor medida de ese mismo robo de nuestro material y pues bueno ese es un material que uno lo hace sin apoyo de nadie con recursos propios y lo hacemos con la mejor intención de promover esa región que ha sido muy desatendida por todo el mundo por las autoridades y nosotros nos enorgullece mucho de ser de los Altos y es por eso que estos años los hemos dedicado a mostrar cada rincón de esta región porque queremos que todo el mundo vea y ya estamos preparados para recibirlos y que tengan experiencias auténticamente mexicanas en la región más mexicana de México válgame que son los Altos de Jalisco y fíjense a lo mejor ustedes no están para saberlo pero ellos me están pagando todos los viáticos me van a dar un dinero aparte por venir aquí a promover este lugar que yo te agradezco mucho y lo digo muchos youtubers no lo dicen porque se creen y se sienten y por todo cobran pero el promover la cultura y todo lo que se lo que es los Altos de Jalisco para mí es un orgullo venir a darle gracias a a la Virgen de San Juan ellos ven mis videos son fan míos y aparte ellos están costeando todo de su bolsa todo 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 mi contenido de estos videos ¿verdad que sí? porque me gusta darle su crédito a quien crédito a quien a quien lo merece y por eso hermanas yo les pido que si tienen la oportunidad de que ya que se reabra todo venir a visitar estos lugares hermosos que son históricos aquí en en nuestro país de México que vengan Fernando pues muchas gracias y nos vemos a todos los esperamos bienvenidos y cualquier información aquí estamos para ayudarles ¿cuál es el Instagram oficial de ustedes? nos encuentran en Altos Focus en cualquier red social arroba Altos Focus en todas estamos así oye bueno pues muchas gracias soy Pamela Chu y estuve con ustedes nos vemos